bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de tangente podcast hoy tenemos un episodio especial para esas personas que están estresadas abrumadas de la realidad vamos a tener un episodio para poder relajarnos y reinos un poco pero antes de presentarles a mis invitados de hoy les quiero hacer dos recordatorios el primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en youtube en spotify o en donde usted escuche podcast ahí estamos y que nos sigan en redes sociales como tangente gt en todos lados y luego quería recordarles también que en el mes de septiembre que es el mes de aniversario de piedra santa y también el mes patrio pues pueden encontrar descuentos si compran un libro hay 10% de descuento dos libros 15% tres libros 20% de descuento en sus tiendas en zona 1 que están en la quinta calle en la 11 calle y en zona 10 en géminis 10 ahora sí les presento a mis invitados una toma para esos anuncios ya viste de una mil respetos ya ya me lo sé ya me lo sé no toques sudar la gota fría como otro hoy tengo aquí a Mónica Morales bienvenida mucho gusto y a Rob Rímola ellos son del colectivo guasa que es un colectivo de comedia guatemalteco si no han ido a un show de stand up de colectivo guasa seguramente han visto un meme un video un print una denuncia unos han visto en redes sociales en tiktok en twitter por ahí anda colectivo guasa haciéndonos más ameno todo el caos político que hay a través de la sátira política pero yo quería empezar preguntándoles primero cómo conocieron la escena de stand up en guatemala y cómo pararon de stand up peros mmmm interesante hace como 15 minutos lo vi en la calle no tenía invitados hoy este no a ver Mónica a ver yo bueno yo voy a hablar por mí pero yo conocí la escena de stand up hace 2017 ¿habrá sido? 2018 2017 Rob y yo nos conocimos en un ¿qué sería? taller de escritura de comedia de stand up ajá ahí nos conocimos la escena la escena era diminuta o sea si ahorita es chiquita la escena ahí era diminuta y la verdad es que yo descubrí el stand up porque estaba deprimida claro ajá y me quería reír entonces ajá estaba muy caro los antidepresivos cabal estaba muy caro los antidepresivos y dije esto está mucho más barato ¿el taller o el fanx? taller ¿reírme de mí o qué? entonces así es como yo descubrí pues como que empecé a investigar y cabal estaba ese taller ahí pues conocí a bastantes a bastantes personas dentro de la escena que ahora ya es la escena de stand up en Guatemala entonces así fue pero Rob también tiene una historia ahí ajá pues es la misma o sea fui al mismo taller y conocí a Mónica este yo no fui por depresión aunque no me atrevería a decir que no tuvo parte ¿no? este no yo quería aprender comedia en ese entonces yo hacía magia soy mago ah mira es mago el mago el mago llegó y dejé de hacer dejé de por completo la magia a favor de hacer comedia este si me enamoré por completo de la comedia desde ese entonces creo que con Mónica estuvimos en un grupo como de 12 personas y sin mentir de que seguimos haciendo comedia solo somos Mónica o un amigo que se llama Leco y yo de la promo porque cada año había o sea cada año había un taller no sé si había uno o dos talleres no sé como tres cada vez que se le acababa el dinero al tallerista ajá hacía más talleres ajá pero digamos que nuestra promo como todos pero digamos nuestra promo cabal nosotros tres y de otras promos cabal han salido otras personas está Wally está Oliver está que ellos estuvieron en unos talleres antes ajá sí en otro promo Wally Godín es que no se lo has visto en los tiktoks de call centers ajá muy conocido por eso y sí o sea justo nosotros estuvimos en una o dos promos después de la L y actualmente de 12 personas solo 13 seguimos en ese rollo así que así funciona más o menos mucha gente se mete hace el show y es como una experiencia es como ir al volcán sí es como un checklist de tu vida ya como ir estando ya puedo ir a París o sea la diferencia entre un vacacionista que viene y sube la cate o lo que sea y Jaime viene a la estiga sí exacto sí solo que somos menos 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 fit y menos menos un montón de cosas ¿no? ¿y cómo es ese mundo del stand-up? ¿hay envidias? sí ¿hay apoyo? ¿será que hay envidias? no yo creo que en todos lados en todos lados donde hay gente haciendo algo de forma más o menos profesional van a haber egos van a haber envidias pero también hay gente que te apoya hay gente muy buena onda hay gente que comparte mucho o sea creo que hay más cosas buenas que malas sí yo también concuerdo la comunidad del stand-up bueno en estos últimos dos años podría decir post-candemia ha crecido un montón no solo ha crecido un montón hay nuevos talentos uno dice wow o sea hay gente que de verdad admirable pero también la comunidad es bien bonita o sea pasa algo así es como llevamos al MP también hacer stand-up en el MP como bueno o sea bastante interesados con la política o con lo que está pasando entonces creo que es yo creo que mi grupo de amigos comediantes no los cambiaría por nada yo cambiaría un par este no a Jimmy por favor si él no nos ha venido si no él no nos ha presentado este sí yo creo que es bonito y hay mucha gente interesada hay mucha gente muy buena yo creo que Guatemala no dimensiona el montón de talento que hay dentro de Guatemala y no solo en el stand-up pues o sea a mí hace poco una amiga mexicana me sorprendió porque andábamos hablando del malinchismo y como hay malinchismos en Latinoamérica hay malinchismo y ella me decía sí pero en Guatemala ella ha sido mexicana sí pero alguna vez ha sido Ciudad de México no en Ciudad de México para los que han ido hay como muchos negocios locales de gente que puso su negocio puso su cafetería y lleva años existió en la cafetería y es conocida por la gente que va y por la gente que lo frecuente por la gente que vive cerca entonces son un montón de pequeños negocios pequeñas empresas y ella me decía en Guatemala se nota un poco más el malinchismo porque aquí uno no ve tantos pequeños negocios aquí ve un montón de franquicias aquí apoyan mucho a las cosas de fuera y oye somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera San Miguel tenemos madera de expertos guau si si sabes que yo en mis tiempos de juventud hace dos años fui manager de una banda y eso me pasó un montón que cada vez que quería conseguir un toque para la banda la primera pregunta que me hacían ¿sabes cuál era? ¿cuál? tocan covers claro ¿por qué no quieren escuchar la música original de la banda? si es buenísima y había mucho talento lo que vos decís yo los vi yo dije esta Mara tiene talento hay que darle sus espacios hay que ayudarlos a organizarse etcétera y de hecho la intro y el otro que escuchan en este podcast es un riff de una de las canciones de ellos ah vaya ajá nepotismo nepo babies pero el punto es que ajá cada vez que íbamos a algún lugar a buscar toques nos preguntaban ¿pero tocan covers? ¿qué covers están tocando ahora? nosotros también hacemos covers de chistes hay gente que lo hace pero no lo hagan este no pero sabes que yo creo que poco a poco está cambiando yo por ejemplo ayer fui a un a un evento de freestyle y había un montón de gente y cada vez veo más gente nueva llegar a esos eventos de freestyle y creo que hay gente muy talentosa entonces en Guate creo que hay un montón de talento simplemente creo que no lo hemos sabido uno darle mercadeo y dos que la gente lograr enganchar a la gente pero poco a poco creo que sí yo creo que también es clave como el tema espacios ajá como que antes no habían espacios para que las personas como presentaran su propuesta y ahorita creo que después de pandemia eso estaba hablando con unos amigos que después de pandemia todo el mundo quiere ir a eventos como que todo el mundo quiere hacer cosas entonces creo yo que eso también empujó un poco a la escena local podría decirse ay perdón solo quiero aclarar no digo que apoyemos lo nacional eso por ser nacional sí yo tampoco creo hay que ser bueno y mira tú mencionabas de un show que hicieron en el mp contame de eso no sé si diría que fue show pero fue algo fue como parte de la protesta hubo una protesta frente al mp y para amenizar la protesta decidimos estar cabal enfrente del mp y se movió un montón o sea lo organizamos de un día a otro no era eso o pintacaritas pero un poco pisado pero sí shout out para rob y dani que se echaron ahí la producción al equipo saludos dani saludos dani pero sí hicimos un show ¿habían cuántos comediantes? como 4 o 5 comediantes fuimos como 5 o 6 me acuerdo y lo que logramos juntar es que llevamos una tarima o sea sí lo hicimos así como llevamos una tarima conseguimos alguien nos consiguió una una planta una planta ajá para decoración así bien bonita un par de un par de bocinas llevamos como unas 4 pares de bocinas así heavy y micrófonos y demás y o sea sí logramos que la gente escuchara no fue fácil creo que no era el ambiente más apropiado no pero yo me cagué yo estaba cagada todos estábamos cagados es más yo llevo un abogado yo llevo un abogado y le dije se queda aquí a la par mía por favor teníamos que saber que podíamos decir que no es más yo todavía ese día imprimí un par de memes de whatsapp es pues semichi como un par de memes que más que habíamos hecho dentro del colectivo y y así como mire sí puedo imprimir esto de presentar y repartirlo enfrente no porque la verdad es que no sé siento que toda esta coyuntura es muy no sé cómo decirlo como que no entendés qué putas están diciendo entonces también juega mucho como este miedo de será que puedo decir esto será que puedo ir será que ajá como como limitar la libertad de expresión eso o sea sí como que sentís que atan poner una denuncia solo porque estás hablando al frente del mp o estás entregando cualquier cosa pueden dar una denuncia a los tuiteros por tuits ajá por tuits o sea yo creo que fue muy muy bueno lo que hizo mónica de llevar un abogado o sea me pareció para proteger yo no le hice caso pero me pareció pero él a él no lo protege pero eso no es normal o sea es decir que eso no es normal y que en una democracia tú deberías de poder hacer tu show de stand-up enfrente del mp claro sin ningún temor y sin necesidad de contratar un abogado claro pues tampoco lo contratamos saludos a Roberto Aguilar y te censuraste entonces o hiciste con libertad tu show le hicimos con libertad yo nunca yo nunca hablé por ejemplo de las autoridades en ese momento entonces mis chistes iban un poco más como a candidatos yo pensé que no iba a ser tan tan heavy la situación pero si había personas que si estaban hablando y como por favor no hablar sobre su condición de mujer o de hombre sino más como o sea que los chistes fueran relacionados a su función y no a por ejemplo un insulto en su calidad de mujer porque podría representar un tema ahí de bueno de una denuncia con derechos de la mujer y ajá ya hemos visto esas denuncias que es triste que se tengan que amordazar así porque en mi opinión la comedia debería de ser abierta ¿no? y como pues sí pero Guatemala pero así tocó sí pero fue una experiencia chilera la verdad es que la pasamos bien todos disfrutaron sí sí fue bien raro y después nos pidieron los micrófonos y ya no sé qué pasó ajá ya todo el mundo empezó a hablar ya en tema protesta pero y lo hicimos bastante temprano también sí lo hicimos bien temprano y dijimos no puede ser más de media hora entonces seis comediantes media hora cinco minutos cada uno listo claro sí buena experiencia ¿y a ti cómo te fue? ¿cómo sentiste? ese día yo estaba muy nervioso también creo que trae un par de tiktoks dando vueltas era bien raro porque o sea si te has presentado frente a público grande pero las condiciones son que el público va a ver un show de comedia ajá o sea yo el público más grande que he tenido son 1800 personas y es un monstruo pero la gente va a ver comedia ahí eran ¿qué? unas 100 personas pero no iban en ese plan entonces era mucho más retador pero lo bueno era que si cualquier chiste no caías solo decías ah pero son unas latas del MP así sí estaba fácil estaba fácil y también creo que la atmósfera ahí era o sea el aire libre o sea estaba todo muy claro todo el mundo estaba viendo del otro lado nosotros o sea pusimos el escenario en contra del MP no entonces sí fue un escenario retador y además de ese espacio ¿qué más han hecho digamos de sátira política en los shows? o es cotidiano como que ya parte normal de tu material incluye más de algo ahí de sátira política hay gente que tiene más de otra ¿no? está sí sí yo creo que bueno como WhatsApp creo yo en tema de sátira política creo que nuestro contenido sí ha agarrado esa línea muy política no es stand-up pero pero no sé cómo podríamos llamar a eso como comedia experimental lo que pasa es que yo siento o he sentido durante bastante tiempo que como en Guatemala no tenemos farándula ajá el proxy para la farándula han sido ha sido la política entonces es el referente que todo el mundo conoce o sea sí puedes usar al pin plata y todo el mundo va a saber quién es el pin plata así puedes usar a Ricardo Arjona y todo el mundo pero hasta cierto punto no es que tengamos una farándula entonces el siguiente paso es política ¿no? todo el mundo ubica a Autopérez todo el mundo ubica a Rosana Valente entonces puedes hacer chistes con esas referencias sí, como una referencia bastante popular ajá claro y no hay algo también ahí de no quiero decirlo así como que de tus ideales o algo así porque tal vez sería romantizarlo mucho pero no hay algo también ahí como de rebeldía contra el sistema o algo así sí, o sea hacemos comedia tampoco es algo que nuestros papás querían que quisiéramos ingeniero no comediante papito aquí como tu abuelo no no creo que también está en el ADN nosotros ser un poco rebeldíos sí ajá sí, lo que pasa es que ajá como que el stand-up se presta mucho para eso para hacer como una denuncia o dar como un speech más profundo pero lo que lo que no hay que olvidarse es que la función principal es hacer reír entonces primero hay que hacer reír y después ya puedes meterle mensajes ya o sea tampoco vas a poner tu comedia al servicio no porque si lo que quieres es dar mensajes no, no echar la TED pues cabal o escribí tus consignas ajá y haz tus pichas ahí en frente del MP cabal o contás solo chistes así de pepito pues ah también ajá son dos por los supuestos y yo creo que lo que sí ha tenido WhatsApp es eso que siempre ha tenido una línea como bien bien política y bien de burla de ese tipo y a mí me encanta creo porque porque si han habido otros colectivos de comedia en Guatemala el máximo respeto para ellos porque si han trabajado muchas cosas que probablemente no estaríamos haciendo hoy si no fuera por lo que ellos hicieron pero creo que WhatsApp es único en ese sentido de decir empezó desde desde una desde hacer chistes políticos y en eso se ha mantenido pues y no solo en el stand-up sino a mí me encanta lo que se nos volvió súper viral saludos al astronauta y a a Genios el video aquel de los de los de los Avengers ajá sí sí ese video yo creo que y se lo conté al astro o sea cuando llegó al chat de mi familia yo dije esto ya o sea yo lo había visto en Twitter tres horas antes y como al rato llegó o sea mi hermano lo mandó al chat de la familia pero descargado y ahí es cuando decís sí esto ya dio la vuelta pues o sea ya hizo el ciclo y algo que a mí me encanta de la sátira política pero esto se decía más teórico pues porque eso viene de la historia no o sea la vez pasada hablaba con una historiadora aquí en un programa que hicimos el viernes y ella hacía como ese recuento de cómo sátira política ha habido desde Grecia y Roma hasta la media con los jugulares y es algo que ha seguido a la humanidad pero a mí lo que más me gusta de la sátira política es que humaniza a esas personas que con el poder pueden llegar a creerse dioses ya sabes es como puede ser sujeto de burla es humano comete errores y al hacer esa sátira tú le recordas a la gente que no hay por qué estarles teniendo miedo ni tampoco hay que estarlos como que con cierta reverencia porque como que si fueran otro tipo de especie pues o sea son humanos como nosotros y se vale burlarse de ellos también si es una crítica bastante digerible ajá por eso lo mataban al bufón porque hacía reír al rey podía burlarse del rey pero lo tenía que hacer reír y hacía y mantenía contenta a la gente también total porque la gente también disfruta de esa burla y de esas risas entonces sí a mí me encanta todo ese digamos cómo han ido explorando la sátira política desde como tú decías los memes los videos el stand-up etcétera mi otra gran pregunta que la vez pasada que los fui a ver a un show de stand-up es cómo se les ocurren esas cosas porque digamos yo los escuchaba y había unas pero ahí sí que ocurrencias de dónde sale eso y cómo se les ocurren esas cosas ay siento yo que como cualquier práctica como cualquier destreza que querrás o sea que sea que esté bien hecha es pura práctica es escribir 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 sí escribir ajá te vas a decir que vas a hacer malabares vas a hacer horrible ha sido malabares las primeras 50 veces que lo hagas pues igual es con el stand-up creo que Mónica ayudó no es como que habíamos tenido solo buenos shows Mónica Mónica como buena mujer blanca Mónica se tomó su año sabático de la comedia como 5 años sabáticos pero aquí estoy de vuelta ajá la pandemia como que la forzó a volver a escribir y no o sea lo que escribe hoy en día con lo que escribíamos antes olvídate o sea se le han hecho chistes súper virales y también con eso le ha caído hate pues entonces sí sí horrible pero ajá es un tema de escribir y y como a mí me gusta mucho cómo lo pone Wally él dice que la comedia es como hablar otro idioma que cuando vos empezás a aprender otro idioma traducís en tu cabeza constantemente esto se dice sí esto significa tal cosa esto se dice sí a cambio cuando ya como que adoptás la comedia es como ya pensás en comedia entonces cualquier comentario puede volverse un comentario cómico porque ya pensás en cómo funciona la estructura y todo ajá y eso ya lo apuntás y eso ya lo decís ajá y que también creo que bueno no sé siento que mucha gente tiene la percepción de que en stand-up comedy la persona se sube y habla o sea sabes como que fuera su su vida diaria como que pero hay un montón de horas de escribir de probar chistes de ir a opens de hacer shows de en el baño cuando estás bañando practicar tus chistes o sea si hay mucho trabajo ajá si hay mucho trabajo detrás o sea no es sólo pararse enfrente y hablar o sea hay mucho trabajo antes cuánto digamos cuánto dirías que te toma escribir cinco minutos ay dios ajá sí meses ajá meses sin exagerar meses porque estás hablando de va en cuanto encontrás la idea y por ejemplo a mí me cuesta escribir sobre un tema en específico forzarme a escribir sobre un tema en específico a mí si me viene una idea que algo me parece gracioso que no hace sentido la agarro y empiezo a intentar escribir cosas y después vas a un open un open mic para los que no son shows donde los comediantes van a probar chistes a ver cuáles funcionan y cuáles no ajá y los que jalan ahí pues listo te los llevas los pruebas en un show y esos cinco minutos no estarán listos hasta unos seis meses después ajá y el 80% de lo que escuchas a un comediante decir en el escenario es escrito tal vez el 20 el 10 el 15% es improvisado con lo que pasa ajá pero el 80% es escrito sí es escrito y ahí creo yo el cabareteo ajá es lo único que no está escrito pero porque se ha puesto muy de moda se ha puesto muy de moda si ustedes miran en tiktok ¿qué es eso del cabareteo? es cuando cuando haces preguntas con el público y como ¿qué trabajas? ¿y qué haces? y entonces empiezan a sacar chistes pero o sea eso es 10% del show pues no claro y aparte tienes que estar muy bueno para que se te ocurra así soy contador ay que divertido es horrible pasa pues saluda a los contadores pero si no se me ocurre un chiste así bueno debe haber les juro que es más chistoso en los shows yo también lo juro no, sí, sí es ¿y cómo manejas el hate? ah yo bloqueo a mí me ponen un comentario que no me gusta lo contesto para que miren mi respuesta y lo bloqueo para que no puedan contestar y parece que yo tengo la última palabra ah mira ganó no le contestó ay no yo sí tengo ahí bueno yo usualmente no tenía hate porque no no era nadie en las redes sociales pero hace un par de meses podría ser eh tuve un chiste viral de Carlos Pineda y que la verdad fue muy viral fue muy viral ¿cómo era? ¿te acuerdas? claro también se ha hecho viral este clip tal vez este es viral bueno hablaba algo así como bueno pueden verlo en mi Instagram porque TikTok me lo bajó o sea TikTok me lo bajó aquí no te lo vamos a bajar aquí no me van a censurar esto no es el MP eh bueno básicamente la premisa era de que que Carlos Pineda nos había prometido estar con nosotros al menos cuatro años ¿verdad? pero el cerote ni llegó a cogernos o sea el cerote le valió verga era nuestro casi algo ajá era nuestro casi algo ajá que yo te decía que él era nuestro casi algo y entonces pero el cerote ni llegó a cogernos pero la verdad es que yo pienso que coger con Carlos Pineda debe ser bien culero o sea te imaginas así tú en el acto y de la nada se pone a llorar y ese era el chiste o sea ese era el chiste no hay más chiste era un buen chiste búscalo en Instagram para que vean cómo lo contó también cómo lo contó está mejor contado ahí pero me acuerdo que ese fue el primer show electoral que tuvimos de WhatsApp que fue como dos o tres días antes de elecciones y yo lo subí cada uno un viernes o sea ese fue jueves lo subí un viernes pasó elecciones tuvo como un poco de interacción con la gente que yo sigo en Instagram o que me sigo en Instagram y yo dije bueno tranqui pues o sea mi primer chiste hasta me dio un poco de pena como ay qué van a decir estoy hablando de coger y de ahí pues pasó la segunda vuelta Bernardo y Sandra y a los dos días yo no sé qué pasó honestamente o sea de la verdad llegaron un Pineda Lovers y me faltó un grupo yo no sé ajá yo creo que Pineda Lovers y ahí empezó todo y me empezaron así el hate de ella ni de risa o sea eso era no más likes no había ni de risa y gente así como te vamos a violar o sea a ese nivel y yo friqué así de no y entonces apagué los comentarios o sea saben que aquí nadie va a decir nada es más es más todavía archivé el video porque yo dije no o sea ya eso se salió el control tenía como 50 mil vistas y yo dije no 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 o sea no friqué así muy feo de ahí como que alguien le conté la historia y me dijo Mónica eso no es muy stand up de tu parte subilo y yo bueno la presión de grupo ¿verdad? entonces volví a publicar el video y llegó como a 160 ajá al final lo dejé sin comentarios lo volví a subir pero sí o sea en un punto donde me mandaban hasta mensajes o sea DMs así insultándome y te lo juro pero creo que también hay mucha gente con mucho tiempo libre y también es el hacer stand up como mujer y hablando de sexo y hablando de alguien que iba a ser presidente o sea porque seamos honestos pues Carlos Pineda hubiera sido el presidente entonces creo que fue como muchos factores que hicieron que esta situación se pusiera turbia saludos saludos Carlos Pineda espero que no llores cuando cojas pero a ti no te ha pasado una situación así o sea a ti no te ponen ese tipo de comentarios no va tan grueso o sí no me dicen que me van a violar pero también no creo pero sí me dicen ah de gordo no da risa para arriba pues o sea sí se siente en chulta es bien raro que gente que no conoce el otro día me pasó lo bien raro porque hamburguesas bifi una cuida con 46 seguidores me puso no da risa y yo hamburguesas bifi no deberías estar atendiendo a tus clientes es muy raro ¿quién está preparando esas hamburguesas? es que mira mío no eres creciendo en redes ahorita es muy raro es muy raro que te empiece a pasar eso porque y en vivo porque ajá no en vivo nunca te pasa en vivo no existe el hate los haters no en vivo jamás me ha pasado audiencias son un montón de gente que está tomando pues hay borrachos ahí todo el rollo ah bueno podrías tener hecklers eso sí podrías tener pero ajá no es que te quieran decirme da post es la gente que se pasa de viva en los shows así como que empieza ahí eso no da risa o bueno eso sería hay dos tipos de hecklers la gente que el que quiere molestar y hay gente que quiere participar porque piensa que está haciendo el show mejor es como no bro no lo estás muy a mí para darte cuenta que no está haciendo más chistes es el tipo como el equivalente de más que una pregunta tenga un comentario exacto excelente excelente no y si no te hacen mejor el show pero no lo están haciendo en mala onda ahora si hay madera que lo hacen en mala onda y eso es eso arreglo porque si hay que manejar o sea tienes que poner al público de tu lado y que y que él sea el mismo público el que lo fuerza a cagarse sí y digamos ajá si hay gente que está tomando ajá y que por lo general nos presentamos en bares ajá sí o los comedy clubs son todos los comedy clubs son bares ajá y eso a veces te ayuda porque a lo mejor hace que la gente se ría más sí pero a veces es súper íncomo sí todos ajá 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 pero si vas a ser más chistoso con tres chelas antes te tomas tu party smart eso ni sintieron el anuncio sponsor antes te tomas tu party smart entonces al día siguiente ya no te hago mal al día siguiente puedes estudiar bien con piedras no ajá y ya ya me vas a quitar aquí parte de mi trabajo ajá cuando citamos no hermano integrante del equipo de tangente ajá no me chagan los dos días cuando lo venga cuando lo dejan no pero sí ajá party smart gracias a nuestro patrocinador cada cajita vale 100 quetzales lo vale sale a 10 quetzales cada tablita cuesta 100 ¿cuánto? 10 cada tablita 10 quetzales pero vale mil lo vale amigos porque porque entonces ya no te da goma y aunque te echaste tus tragos y fuiste un heckler ajá ajá ya solo te queda la goma moral sí pero no la goma física pero no la goma física ajá pero tú si sentís que en vivo si hay algo incómodo a veces o no yo solo he tenido un heckler y me acuerdo que fue para un chiste muy específico de la CICIG que le aportó mucho al chiste o sea fue como quien sos gracias ajá pero pero solo ese que yo recuerdo nunca he tenido como pero no es un hater no es un hater es un heckler alguien que llega a buscar tu contenido es que eso te digo que los haters solo existen en línea sí no llegan a buscar tu contenido a decirte que sos no me acuerdo quien fue el que me dio la energía que decía es bien raro porque es como que vayas a buscar a alguien que viene a la calle para decirle todo el tiempo que huele mal es como bro andate o sea si no te gusta como huele seguí sí pero es muy raro sí sí definitivamente y habiendo visto eso a pesar de que hay gente que les tira odio o gente que los llega a buscar pues para molestar etcétera a pesar de eso cómo han visto el uso de las redes digamos les ayuda no les ayuda ah definitivamente cómo es esa combinación stand up en vivo redes es bien chilero cuando te pega un clipsito de stand up porque precisamente eso es lo que hace que la gente le den ganas de ir por ejemplo hacer clipsitos de buenos chistes o de whatsapp que pasa con la gente en vivo como que la gente siente ah si hay gente que se lo está pasando bien cuando es el próximo show entonces sí te ayuda a vender ese tipo de como clipsitos de 30 segundos 60 segundos el hecho de que como que ganas un poco de validación que no te da el flyer pues el flyer es un flyer un flyer solo dice qué es el show cómo se llama cuánto cuesta y dónde es ya a cambio el clip como dice ah bueno si mira al cine porque en Guatemala el problema es que siempre son las mismas cosas de hacer o vas al cine o vas a comer o vas a chupar o ya chupar y ver comedia y terminaste abrio pero cabrón a ver eso ajá es un mucho mejor plan claro totalmente no y aparte que era lo que yo no me acuerdo que él le decía que vas a llevar una primera cita a un club de comedia dale así libera endorfinas y piensa en que se atraen sí y ya una ilusión óptica una ilusión óptica no y también así ni te das cuenta de qué tipo de cosas le dan risa eso también eso también ajá ay se burló de jesucito jesucito era mi compañero del colegio cancelado perdón perdón pero sí ajá es un buen plan y es algo algo bueno para hacer ajá en la noche o lo que sea y es una escena que tal vez todavía no es muy conocida tú decías al principio sí sí es siendo muy pequeña o sea cada vez hay más shows creo que también que venga gente afuera ayuda a que conozcan a que comediantes locales pero sí creo que yo podría decir que el stand-up aquí empezó bueno en latinoamérica tal vez podría decirse cuando netflix empezó y que todos tuvimos con acceso a a streaming claro ajá y los especiales de netflix eran un gran pero los especiales como mexicanos como latinoamericanos sí porque obviamente comedia gringa claro HBO tenía especiales hace 25 años 30 años lo que hablábamos antes de empezar que en Estados Unidos en todas las ciudades grandes hay clubes de comedia exactamente y aquí hace un año hace un año entonces sí creo yo que el hecho que el acceso a streaming que haya contenido en nuestro idioma hizo que también por lo menos por esa misma época 2017 que empezaron los especiales de Ricardo Faril y de Sofía Niño etcétera es que yo pues como que nos animamos podría decir hacer stand-up sabes estoy de acuerdo con eso y por lo mismo que es tan joven ha habido público que hasta nos ha visto crecer no solo en contenido sino también calidad por el hecho de o sea si hay gente que tal vez consumió stand-up antes y no le gustó y le volvió a dar una oportunidad y ahora pues ya se dio cuenta que la escena también ha avanzado porque ajá se tiene esta creencia que en Guatemala solo dicen malas palabras ajá y no es del todo cierto pues o sea nada de meritar lo que hacen otras personas que hacen comedia pero definitivamente una de las reglas del stand-up pues no basarse en eso sí pues no necesariamente quiere decir que como yo digo malas palabras en mi vida diaria no suene natural porque pues si hablo así pues aquí vamos a engañar pero si no se basa en eso el chiste pues y sabes que yo he escuchado las cosas de un podcast de Jerry Seinfeld y él decía que la comedia es como la forma más rápida de obtener retroalimentación uy sí venís escribís y todo este proceso que tú escribías te paras enfrente de la gente tirás el chiste y de inmediato sabes si funciona o no funciona o sea es una retroalimentación inmediata y eso ya te permite ir corrigiendo y publiando tu arte me imagino claro sí no o sea chiste que no arriesga chiste que no funciona y por eso también es tan importante para los comediantes estar en constante prueba de chistes pues porque no sabes si funciona o no funciona hasta que no lo probas entonces sí creo que que sí cuando no se ríen es bien feo ríense gracias no yo creo que a mí eso es lo que más me gusta de la comedia el tema de que no te permite esconderte o sea puedes hacer puedes hacer drama y que nadie llore pero no puedes hacer comedia y que nadie se ría ajá no te permite esconder nada o sea puedes decir ah es que mis fotos nadie las entiende porque no están listos o es que mi película no no están preparadas mi arte conceptual mi arte conceptual de un polaco fumando durante 16 horas en primer plano en blanco y negro o sea pero si vas a hacer comedia y nadie se ríe es como tal vez vos o sea que no lo entendés ajá ajá pero sí sí aparte que bonita la risa ¿no? sí totalmente y además que te sirve también sobre todo en todo este contexto que estamos viviendo ahorita y el tema de la sátira política te permite también como sacar no sé como que sublimar algo agarras algo que es doloroso y lo convertís en algo que puede ser gracioso digamos o algo que es frustrante abrumador etcétera y lo sacas por medio de la risa porque yo creo que si no no sobrevivís o sea si no ¿qué más te queda? a mí me gustó mucho una frase que dijo Angélica hace poco que estaba anunciando yo saludos a Angélica a la Quiñones a Angélica Quiñones sí que decía mientras más jodido el país mejores los chistes pero sí si no bueno sí o sea definitivamente o sea ya solo se nos queda pues reír para no llorar reír para no llorar cabal sí yo estoy de acuerdo y pienso que es algo muy noble también porque es le das esa salida a gente que tal vez no tiene la práctica o el talento de hacer chistes de su miseria por así decirlo o sea ni modo pues no todos logramos hacer esos chistes pero entonces escuchamos los otros chistes de los demás y ahí los sacamos y es súper natural o sea cuánta gente no comparte memes diciendo sí soy ajá soy ese ajá experiencias universales de decir sí 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 soy es como sí esa es la parte más bonita creo poder llegar a cosas de que vos decís ah no solo a mí me pasa sí que también creo que la comedia es bien universal ¿no? encontrás como esos sweet spots de que ah cabal convergés con esta mara y que sentí lo mismo a pesar que tal vez no el contexto no es el mismo creo que también le da ahí algo a la comedia ¿y cómo ven el escenario para el stand-up en los próximos años? ¿creen que va a seguir creciendo? ¡ay ojalá! ¿lo ven dinámico? ¿ven que tiene buena recepción los shows ahora etcétera? ¿cómo ven el escenario? hay muchos más shows desde aquí a no sé dos años tal vez cuando empezamos cuando empezamos teníamos suerte de subirnos una vez al mes ¿qué? 2017 dos sábados en un restaurante de carne no había open mics no había open mics sí, o sea nos tirábamos de verdad que alguien te tirábamos el material lo probabas en medio de tu material o sea vos tenías material probado y lo partías en dos y metías tu material nuevo y ahí lo probabas esa es la técnica del sabuchito ajá eso y también me acuerdo que habían como shows privados donde nos juntábamos con Mara pero eso era como con el curso pero no era algo así que vamos a probar chistes yo creo que casi que el primer show fue muy el primer show que dimos fue muy bueno vamos a ver qué putas pasa o sea eso fue ajá o sea la bendición de una fue algo muy muy experimental pero sí o sea había un show tal vez al mes y porque solo esas personas hacían shows tal vez había otro colectivo que hacía otro en el mes entonces habían dos y de aquí para acá hay uno que tres cuatro no sé como diez a la semana wow actualmente es un montón sí o sea o sea por ejemplo nosotros en Terminal Comedia que es donde vamos a tener show el próximo viernes este viernes no este viernes y el próximo pero este viernes es fechas porque a veces este viernes 22 y el próximo viernes 29 de septiembre llegué entras a la venta este sí o sea ahí hay shows hay open mics todos los jueves hay viernes y sábado y en el otro lugar de comedia hay open mics los martes miércoles jueves viernes y sábado o sea que también si hay gente por allá afuera que quiere ir a probar y ver si la hace de stand-opero o stand-opera que llegue al open mic y pruebe aparte hay cursos o sea que ustedes imparten cursos con Wally sí con Wally vamos a abrir curso ahorita en octubre a mediados de octubre es de 6 semanas y hay otras personas que también dan cursos entonces si hay o sea la escena se está moviendo bien rápido o sea si se está cultivando todo este rollo del stand-opero no chilero y además si de verdad no es que te interesa yo no quiero dedicarme a eso o sea si de verdad lo quieres hacer como experiencia también es una bonita experiencia yo creo que le sirve a cualquier persona que quiera mejorar sus habilidades de oratoria o sea que te toca hablar porque sos un director de algún lado porque das conferencias en que se yo o porque tienes una iglesia y quieres cobrar más diez no sé este ajá sirve sirve porque hace reír a tu adiencia te sirve en cualquier contexto claro más diez ajá no y las abuelas yo me acuerdo que a mi abuelita le encantaba el padre Omar porque ay que hacía buenos chistes ¿en serio? el padre Omar tan curre sí qué linda sí te lo juro y yo creo que ajá cualquier persona que se dedique a mantener atención de gente le sirve sí tenés tu podcast te sirve ah mira mira ajá ajá te dieron ese anuncio ¿es doctorura y curso? inscríbanse pues bueno no sé si hay algo más que querían comentar o que se quedaron con ganas de decir aquí en estos micrófonos mira que Mónica compartió parte de su material y tú no ajá no compartí no no verdad hablarnos algo de tu material algún clip viral ajá ¿cuál es tu clip viral? así que es que si fueron varios por ejemplo cuando te acordás es que son varios yo tengo uno pero cuánto subo cuántas veces lo intento sí la verdad es que Rob sube mucho material síganlo en TikTok en Instagram en Twitter en todos lados versus cuántas veces se me han hecho viral que me han hecho viral unos 5 versus 200 que tengo subido mis números no son tan buenos Mónica subió 1 y ese 1 no son como 5 ahorita pero ese fue el primero que subiste y se te fue fue como el tercero por ejemplo se me hizo viral aquel cuando ¿se acuerdan cuando los de la Muni agarraban esos a este que vendía huevos que ah sí que le dieron a un señor que vendía huevos sí ajá hice un chiste de eso y se fue hasta se lo mandaron al señor el señor me escribió en redes y me dijo no que qué buen chiste que no sé qué y le dije bro cuando querrás llevarte un show yet nunca llegó pero lo invité señor si me está viendo yo lo invité ¿se acuerda? este cuando eso también se hizo medio viral pero ¿y cuál era el chiste? ¿no lo contaste? es que no me acuerdo como fueron esos chistes que escribís porque no lo puedes ir contando el de que sí me acuerdo pero yo no sé si ese se hizo viral fue el de los narcos de ah sí se hizo viral es que cuando cuando cristal ajá valdizón dijo valdizón intentó hacerle le puse una denuncia a Samuel Pérez ajá por decirle narco ajá entonces yo dije en un show y eso fue así una no es que lo voy a dar escrito sino solo fue hablando con el público ajá pero estaba grabando el show dije bueno vieron que valdizón demandó porque le dijeron un narco y él técnicamente estuvo preso por lavado de dinero no por narco es como que yo me ofendiera porque me digan gordo porque técnicamente soy obeso ajá eso es lo que nos faltaba narcos de cristal y esa frase se volvió súper viral y va a detallarlo a valdizón no estaba mal sos un narco de cristal y lo tallaban y digo ¿a qué horas me vienen a encumir? uno se está en petín sí pero ese sí soy real y me asusté un poquito pero ya todo bien sí uno se asusta uno se asusta yo ajá ojalá vieran un país con garantías sí cabal eso sería lo mejor que pudieran hacer comida tranquilos sin asustarse sí pues bueno qué gusto qué gusto tenerlos ambos aquí y habernos reído un ratito espero la hayan pasado bien yo la pasé súper bien gracias por la invitación gracias por tenernos y gracias al colectivo WhatsApp por mantenernos esperanzados riéndonos en medio de los momentos abrumadores y gracias a la audiencia siempre por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio pronto uuuh ¡Gracias!